Música Me miraron bien pesado, bien malandrón Con un cuernón en mi mente una oración Cada que me levanto mi familia la cuide Dios Y un chalecón, y un blindado en todo terrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad, en el amo, en la ciudad La adrenalina estimula, enverguiza sin parar Con un corume en la mano, en Matamoros, Tamaulipa En la suelita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Ni modo yo elegí voy a atorarle No tengo veinte vidas para confiarme Con el equipo en que traigo vamos a darle Hoy toco tomar, mañana quien sabe Así, no más viejones Hasta la luna y sin escala carnal ¡Ea! Decisiones que tomé Ya de nada me arrepiento Siempre firme y siempre fiel Con los que han sido derechos Si el pasado está pisado Nada puede ser cambiado Y el presente lo tengo en mis manos Quejarme para qué Ya de todo les probé Que cuantos gallos me forjé Que lo que hago no está bien Un tiempo estuve encerrado Como el oso me apodaron No soy bueno, tampoco soy malo Me miraron Bien pesado, un bien mal ladrón Con un cuernón en mi mento en oración Cada que me levanto Mi familia la cuide Dios Así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmare Portando una superona para cuidarme Con humo en mi pulmón Pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña Por donde yo andé Ni modo yo elegí Voy a atorarle No tengo veinte vidas Pa' confiarme Con el equipón que traigo Vamos a darle Hoy toco tomar Mañana quién sabe Ahí la va compa oso Ahí la va compa oso La veinte vidas La veinte vidas Que la veinte vidas La veinte vidas La veinte vidas